¿Qué pasa mis tíos del YouTube? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal de GTA V Online Vale amigos, sean ustedes bienvenidos una vez más aquí en la familia de Change of Race Gaming En esta ocasión les voy a mostrar a como ponerle o como poder modear las pinturas del juego de Grand Theft Auto V Online Como están viendo aquí, ahí está mi personaje de GTA V Online Y voy a enseñarles a como ponerle en acarado a las pinturas mate, ¿vale? Ya sé que este truco ya puede que se lo sepan muchas personas Pero esta es para las personas que no lo sepan y que sean suscriptoras de mi canal también, ¿vale? En esta ocasión les voy a mostrar a como poner los colores mate Cualquier color mate que ustedes quieran Ya sea de metales o directamente de los que son mate Y después poderles poner un acarado que pues resalte mucho con el automóvil, ¿vale? O con el automóvil que sea de su agrado Vale, primero que nada hay que saber que solamente se puede hacer este bug Si se puede decir así, este pequeño, pues sí, este pequeño hack, bug, como lo quieran llamar En los Santos Customs No vale si lo hacen en otro garage Como en el de los Santos Tuners En el de Venice No se puede hacer en ningún otro garage Que no sea el de los Santos Customs Así que si no saben cuál es el de los Santos Customs Es exactamente el que está aquí en el centro de la ciudad, ¿vale? Es el que está aquí Justamente aquí Está al lado de un garage de los Santos Tuners Está casi enfrente del Eclipse Towers Aquí está el de los Santos Customs Para los que son nuevos en GTA V Online Ya que saben esto de una vez Vamos directamente a repintado Vamos a elegir el color principal Y vamos a ponerle un color mate Por ejemplo, yo estaba viendo este color que se ve bastante guapito Vamos a seleccionarlo Enseguida le damos círculo Vamos a ir a colores metálicos Y vamos a seleccionar desde este 1, 2, 3, 4, 5 Hasta ahí nos quedamos Regresamos Círculo, círculo Círculo Vamos a placa La cambiamos Círculo Regresamos a repintado Color principal Y metemos anacarado Y como pueden ver Ya nos está mostrando Bueno, ya nos deja meternos anacarado Si no lo hacen en este procedimiento O en este Puede decirle En esta línea Así como va al pie de la letra Les va a parecer que no se puede poner El color anacarado Porque no han seleccionado un color metálico Entonces tienen que hacer eso primero Vale Ahora, ya que tenemos aquí los anacarados Pues pueden ver que aquí ya podemos meterle anacarado De diferente color Al color mate Vale, miren, vean Es un color como Rosado Morado O sea, ya tenemos toda la opción De colores anacarados Para este automóvil Vean como se ve así O sea Es una verdadera locura Este tipo de modificaciones Vean Aquí tenemos todos los anacarados disponibles Si se puede ver por ahí Aquí los colores azules Que resaltamos con el azul Pero pues obviamente Para colores del mismo color Pues no va a resaltar Bastante el color Así que pues En mi caso Yo voy a ponerle este moradito Que vimos hace rato Vale Es este Que se ve más afiero Este se ve Cool Es un rojo Es un rojo Es un rojo fórmula Pero vean como le da el aspecto al automóvil Vamos a salirnos rápidamente Para que puedan ver Como se ve el automóvil Ya Ya con el anacarado Vean Se ve así como un color Estilo Neón Vean Ahorita en la noche No se logra apreciar No se logra apreciar bastante Pero si vamos aquí a la luz Se puede ver el color del automóvil Bastante Bastante Guapo Bueno Eso ha sido todo por el bug de hoy Espero que les haya gustado Solamente fue un truquito Bastante rápido Que pues espero que les guste mucho Si quieren que les traiga Diferentes combinaciones de colores O tuneos Bastante buenos Sobre los carros Super O deportivos Déjenmelo saber acá abajo En la caja de comentarios Para poder yo traer una serie Sobre turneros de automóviles En GTA V Online Recuerden que si les gusta mi contenido Pueden apoyar con un suculento like Y suscribiéndose a este canal Que es totalmente gratuito Y no les toma más de Dos segundos de su tiempo En poderse suscribir Y activar la campra de notificaciones Para que no se pierdan Contenido de este tipo Ni mucho más Recuerden seguirme por mis redes sociales Que les estaré dejando aquí abajo En la descripción de este video Y si tienen alguna duda Sobre Fortnite GTA V Online O cualquier videojuego Que esté jugando en este canal Me lo pueden hacer saber En mis redes sociales Acá abajo En la descripción De este video Sin más que añadir Amigos Una disculpa Nos vemos en el próximo video Chao Chao